Cuando hacemos un proyecto de espacio de juego tenemos diferentes fases, el prediseño, el diseño y el postdiseño. Durante el postdiseño nos encontramos con las fases de inspección y mantenimiento. La importancia de la inspección es que tenemos que mantener las áreas de juego al menos en las mismas condiciones que inicialmente la teníamos instalada. La importancia que tiene es que muchos de los fabricantes hacen la certificación de su producto, evalúan el producto y este producto puede ser seguro en fábrica. Pero cuando este producto es instalado en una zona de juego puede modificar sus propiedades, ya que puede estar instalado incorrectamente, pueden las áreas de seguridad no ser las correctas, pueden generar huecos o aberturas que pueden generar algún tipo de atrapamiento. Esto lo que implicaría es un riesgo no aceptable y no admisible por la normativa N1176. Como consecuencia de ello las inspecciones son fundamentales para reducir estos riesgos no aceptables y como consiguiente el mantenimiento para reducirlos. Durante este módulo de inspección vamos a ver diferentes lecciones. La primera de ellas va a tratar sobre la gestión de seguridad o la gestión de los riesgos en el tema de las inspecciones. Es por ello que inicialmente el equipo de trabajo que desarrolla el área de juego desarrolla lo que es el plan de gestión en el cual se determinará los riesgos que pueden haber, cómo llevar a cabo el trabajo de instalación, qué equipamientos vamos a coger, etcétera. Dentro de la gestión de seguridad habrán dos puntos fundamentales que son debidos a la post instalación. Es decir, inicialmente se diseña un área de juego, segundo se instala y como tercer bloque lo que hacemos es la inspección y el mantenimiento. Es decir, la inspección y el mantenimiento se encuentra dentro de lo que es, vamos a llamar, la gestión de seguridad o la gestión de riesgos. El objetivo principal que tiene es mantener al menos las mismas condiciones del área de juego, es decir, las condiciones de seguridad iniciales o en caso de que existan riesgos reducirlos o minimizarlos. Para poder llevar estas tareas, en otra de las lecciones veremos qué formación tienen que tener los inspectores. Es decir, no todos los inspectores necesitan tener los mismos conocimientos en cuanto a diseño, en cuanto a normativas, en cuanto al desarrollo del niño, en cuanto a evaluaciones de riesgos, etcétera. Por ejemplo, una inspección ocular es una inspección que se puede visualizar conforme un operario va al área de juego. Eso implica ver desperdicios, obstáculos dentro de las áreas de seguridad, etcétera. Su conocimiento será mínimo en ciertos aspectos como, por ejemplo, en normativa. Sin embargo, un inspector que va a llevar a cabo una inspección anual en la cual se revisa minuciosamente cada parte del equipamiento de juego, la superficie, las cimentaciones, va a necesitar un conocimiento bastante alto en muchos de los campos, como puede ser en normativa, en paisajismo, en diseño, en materiales, etcétera. Hay dos cosas fundamentales que tiene que tener en cuenta. Una es la toma de decisiones y otra será la comunicación. ¿Por qué? La toma de decisiones nos va a permitir, por un lado, cuando tenemos un producto que no está amparado por la normativa 1176, como puede ser el caso de un vallado, de una puerta, etcétera, me pueda permitir hacer una evaluación de riesgos y tomar la decisión de si ese producto puede ser un riesgo alto, un riesgo mínimo para el usuario. Por otro lado, cuando el inspector revisa el área de juego y observa no conformidades, observa riesgos elevados, tiene que comunicarlo al responsable de ello. Y con esa comunicación lo que se lleva a cabo es una toma de la decisión de qué hacer con este tipo de productos. Toda la gestión en cuanto a la inspección y el mantenimiento deberá estar soportado por documentación. Para ello, vamos a necesitar dentro de nuestro sistema de gestión diferentes puntos y que estén apoyados por información que el fabricante nos proporciona en cuanto a la inspección y el mantenimiento de sus propios equipos. Es decir, la inspección y el mantenimiento. Por otro lado, necesitaremos documentación técnica, la documentación técnica de cada equipamiento de juego. Necesitaremos tenerlo dentro de nuestro sistema de gestión, necesitamos que estén inventariados, que tengamos nuestra información técnica de cada equipamiento de juego, sus certificados de homologación, etc. Es decir, la documentación técnica. Por otro lado, en caso de accidentes tenemos que tener un plan de emergencia. ¿Cómo debemos actuar en caso de que haya un accidente? ¿Cómo debemos recopilar esa información y cómo debemos guardarla? Procedimientos de actuación en caso de accidentes o algún tipo de emergencia. Y para finalizar, todo este sistema de gestión es necesaria que toda esta información la tengamos totalmente guardada para futuras ocasiones. Para finalizar este módulo veremos qué puntos vamos a inspeccionar con el fin de evitar riesgos inaceptables por la normativa. Serán puntos que está establecido dentro de la normativa 1176, especialmente la parte 1. Como conclusión de este módulo, y lo más importante, es que tengamos en cuenta que la inspección es fundamental para mantener unos riesgos controlables y poder ofrecer a los usuarios una seguridad y un desafío que ellos están exigiendo. Por tanto, espero que en este módulo de inspección disfrutéis con todas las lecciones que están incluidas. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.